Es difícil elegir al mejor jugador de baloncesto de la historia. Para algunos será Jordan, para otros Magic, pero lo que ya es indiscutible es que LeBron James es el mayor anotador de todos los tiempos. Se han llegado a pagar 100.000 dólares por una entrada para ver cómo el rey le quitaba el récord a Abdul Javar después de 40 años. Y no hay consuelo ante tanto sufrimiento. La tragedia ha tocado de lleno al atleta turca en Miniatun, que ha perdido a parte de los suyos. Sin medios suficientes y con unos equipos de rescate que no dan abasto, el campeón de Europa, Adel Mechal, relata el horror que está viviendo la familia de su mujer. El precio para participar en este maratón mundial son casi 40.000 euros. Una experiencia única por todo el mundo, corriendo 294 kilómetros en 7 días, que deja 50 historias inolvidables. Acaban de escuchar al atleta Adel Mechal, que conoce perfectamente lo que ocurre en el epicentro de la tragedia. La familia de su mujer es de Antioquía, una de las ciudades turcas más devastadas por el terremoto. Allí, la situación es desoladora. Se agota el tiempo para encontrar supervivientes y los hospitales están desbordados. Y de Turquía se han tenido que volver nuestros taekwondistas. El equipo femenino se ha traído de Estambul cinco medallas, que podrían haber sido más, pero el terremoto paralizó las competiciones deportivas. Después de 20 temporadas y 1.410 partidos, LeBron James es el máximo anotador de la NBA con 38.390 puntos. El pivot de los Lakers, a sus 38 años, ya es parte de la historia que siempre soñó.